Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, con tus ojos brujos, hirviendo de amor. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, no sentir que eras mi exacta mitad. Oh, fue amor, simple ley de amor, tremendo amor, absoluto amor. Teniéndote, no pido más, tengo todo. Besándote, no pido más, me alimento. Besándote, detengan el reloj, pero el tiempo para el amor ya comenzó. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, no sentir que eras mi exacta mitad. Fue tu voz celestial, inocencia sin pudor, con tus ojos brujos, hirviendo de amor. Tal vez fue Dios, simplemente Dios, quien dijo sí, entre tantos no. Creció este amor, burlándose del tiempo, de hierro y miel. De agua y sed, sus cimientos, abrázame que estoy a punto para el amor, para el amor. ¡Suscríbete al canal!